Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario del día de hoy. Hoy va a ser un anecdotario colaborativo. Invité para eso a mi bella esposa, llamada Dana. Porque hoy, como ya vieron en el título, les vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó con mi físico, con nuestro físico, la famosa dieta que hicimos, el rollo de la asesoría con la nutrióloga, etcétera, etcétera. ¡Cómo bajé de peso! Muchos dijeron, oye, te volviste extraterrestre, tienes algún tipo de adicción, algún estupefaciente, estás enfermo, al contrario, todo lo contrario, es como, o sea, totalmente por salud. ¡Sámenes y caballeros, niños y niñas, bienvenidos! Esto se llama... ¡Escenas de película! Hay parejas que son como muy iguales, ¿no? Y hay parejas que se complementan. Creo que nosotros somos el segundo caso, nos complementamos. Sí, yo creo que sí. Es porque somos muy diferentes en muchas cosas. Nos gustan, este, música diferente, o sea, tenemos coincidencias, pero nos gusta música distinta, nos gustan películas distintas, nos gustan, etcétera, ¿no? La comida, obviamente que es el tema principal de esto, también es el caso. Dana es súper sana casi siempre. Casi siempre. Y yo, todo lo contrario, casi siempre. Llegó algún momento en el que, este, Dana haciéndome consciente, desde que empezamos a andar, el punto es que ya llegamos a 10 años o casi 11 años compartiendo nuestra vida. ¿Y cómo fue la onda? ¿Cómo se te ocurrió proponerme ese rollo? Creí que era importante cambiar hábitos y creí que, o sea, no lo iba a lograr sola, sino que con apoyo de una nutrióloga, una especialista iba a ser más fácil. Porque no sé si les pasa que a veces, como esposa o como mamá, te pueden ver o les puedes decir que eso es sano, pero igual no te creen mucho, no te creen que te hace falta comer más sano hasta que alguien, una especialista, te lo dice. O sea, te hacen estudios y te dicen, oye, ¿sabes qué? Estás mal aquí, mal aquí, mal aquí. Yo, de todas maneras, quería ir al nutriólogo, porque yo traía unos rollos que no me sentía con tanta energía después del embarazo. Y sabía que era el rollo de comida, estaba comiendo muy mal. Yo o como muy mal o como muy bien, por eso trato de comer bien. Porque si no como bien, me voy al otro lado y como fatal. O sea, no fatal, porque también exagera un poco, ¿no? Pero me encantan las garnachas, me encantan las gorditas. Y soy como de antojitos, las flautitas. O sea, ¿a quién no le gusta todo eso? Y está padre. Pero eso te lleva a ganar muchas enfermedades, mucho peso y demás. Dije, tengo que cambiar la alimentación otra vez. He estado con diferentes regímenes, naturópatas, ayurvédicos, veganos. Pero no nutriólogos, qué raro. Entonces, esta vez que quería ver a un nutriólogo, dije, creo que es súper importante que Alex vaya. Me va a encantar que vaya al nutriólogo y que se pueda checar. A lo mejor yo estoy exagerando y a lo mejor no está tan mal. Pero si está mal de salud, está importantísimo que alguien se lo dijera para que se nivelaran o para que se arreglaran. ¡Qué bueno! ¿Cómo están? Bienvenidos, esto se llama Combo, en su versión de Combo News. También tiene que ver con la edad, ¿no? Ya, o sea, ya no es lo mismo el metabolismo y demás. Yo siempre hice deporte. En general, ya los he platicado, de siete días de la semana, cinco días, por lo menos estaba pateando un balón. Siempre he sido de buen diente, pero quemaba todo lo que me comía. Después de la preparatoria, entré a la universidad y ahí empezó a valer queso y después entré al trabajo y valió más queso y después hice una familia y pues valió como todo mi disciplina deportiva, ¿no? O sea, dejé de entrenar, dejé de hacer muchas cosas que hacía y seguí comiendo igual. Nace Luca y ahí yo, fue como cuando me explotó la paloma, ¿no? Como que todavía aguantó mi metabolismo un ratito cuando estaba haciendo tele, si han visto fotos, estaba súper delgado, un poquito más todavía que hoy. Y ya cuando nació Luca, pues ya se vuelve un relajo todo esto y como que no controle bien esas cosas. El punto es que ya llegué a pesar como ciento, madres, como ciento cinco kilos, güey. Y no sé si te acuerdas, o sea, la primera vez que así fue un súper foco rojo, sentí así una lesión aquí en el tobillo, como un pellizquito en un nervio. Hijo, no podía patear ningún balón, no podía tener como cosas de impacto, no podía ni siquiera correr, güey, estaba cañón. Entonces dije, no, pues le tengo que bajar, le bajé más o menos. Y entonces me dice Dana, vamos con un nutriólogo, güey, todo para bien, ¿no? Entonces vamos, ¿no? Y haciéndome conciencia. Pues cuánto tiempo voy a durar entero para jugar con mis enanos. Let's begin, guys. Let's begin with this song. Y entonces vamos y las sospechas de Danae eran ciertas. Sobre cómo tenía un desmadre conmigo, ¿cómo podemos decir conmigo? Metabolismo. Metabolismo. Me mandaron a hacer estudios, a los dos nos mandaron a hacer estudios, porque Dana fue como yo, como a todo este proceso, le íbamos a vivir juntos. Nos dijo la nutrióloga que si en ese estudio había más de tres rubros que se hayan disparado para arriba o para abajo, pues teníamos un problema. Y entonces ya vamos a los análisis y se los llevamos a nuestra nutrióloga y después de mandárselos nos dice lo siguiente. Alex, en tus análisis hay un claro síndrome metabólico. Tu riesgo de infarto está muy elevado. Tal como lo dije en consulta, tu cuerpo está muy ácido. Estás a un paso de un evento de gota, además de lo anterior. Es muy importante te apliques a la dieta y al entrenamiento. Estás chavo y no es bonito ver análisis así de una persona tan joven. Los marcados con rojo son niveles que se toman para diagnóstico de síndrome metabólico. Solo se necesitan tres y tú tienes diez. Si sumamos presión arterial, que seguramente está arriba del rango, serían ya once. Conclusión, Alex, debes de apegarte a la dieta y al ejercicio. Tu cuerpo lo pide a gritos. Es súper importante, te des al menos tres meses para estabilizarte. Todo es reversible. Mientras hagas caso, sigas las indicaciones que te mandé y que te tomes lo que te mandé. Debes tomar mucha agua, simple, durante el día, recuerda alrededor de cuatro litros. Fuera de eso, estoy perfecto. Sí, fuera de eso está muy bien. Entonces dije, bueno, pues igual les hago caso. Hola amigos, yo soy Alex Montiel. Y yo soy Lucas. La explicación que nos dieron, o sea, es muy amplia, pero digamos que haciendo el resumen es... Yo estaba acostumbrado a hacer mucho ejercicio y entonces estaba acostumbrado a comer mucho. Y entonces cada vez que el cuerpo necesita energía, te pide grasa y te pide azúcar. Tú se la das y empieza a funcionar el cuerpo y vas quemando esa energía. Cuando dejas de hacer ejercicio, esa grasa y esa azúcar se te va acumulando. Y empieza la panza, y empieza la papada, y empiezan muchas cosas. Y entonces se hace un acumulado. ¿Qué pasó aquí? Digamos que a partir de esa consulta y demás, y de hacerlo como muy consciente el rollo de la alimentación y del ejercicio. Pues entonces tu cuerpo, cuando te está pidiendo a ti que le des azúcar o que le des grasa, ha sustituido los alimentos por otras cosas sanas. Entonces lo que hace tu cuerpo es agarrar esa energía de lo que ya tienes acumulado. Y entonces tu metabolismo empieza a trabajar mucho más rápido. Y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos a una de las fechas más esperadas. En términos generales, así es. Nos mandó una dieta y ejercicio. También me dijo, ¿tomas refrescos? Sí. ¿Tomas cerveza? Sí. ¿Tomas alcohol? Sí. ¿Tomas bebidas deportivas? Bueno, no puedes tomar nada de eso. Entonces ya, le metí al agua natural, y no cualquier agua, tiene que ser libre de sales, etcétera, etcétera. Y también nos mandó a hacer ejercicio. Entonces, le metimos con todo, ¿no, amor? Ahí empezó todo este régimen nuevo de alimentación. Pero, en este cambio de que empezaste a tomar todo, o dejaste de consumir todo el azúcar que consumías. Porque consumías demasiada azúcar. Entre el primer café de la mañana, Alex era un gran consumidor de café. Con caramel y todo eso. Sí, exacto. Todos los días, y obviamente con el pancito dulce. Yo admiro que tú hayas dejado eso así de supetón, porque es fuerte. Literalmente fue de la noche a la mañana, y aparte se me juntaron varios viajes, ¿no? Fui a Londres, fui a Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y yo, pues, fue como un compromiso conmigo mismo, decir, a ver, hay muchas cosas que no me gusta comer. Entonces, me enfoqué a lo que sí me gusta. Entonces, fue así, huevito revuelto con champiñones y ensalada César. Y salmón y pescado y pechuga. En todo un mes, no rompí la dieta así, pero ni con un pellizquito de nada. Pero al contrario, también era un tema como de, si no te gustaba algo, no lo comías. O sea, digamos que los complementos, tú eres un poco difícil para los complementos, porque tampoco es como que te guste cualquier ensalada y bla, bla, bla. Pero no lo sustituía por algo que no podía, sino prefería dejar de comer a sustituirlo por algo que no podía. Entonces, yo creo que por eso te viste un bajón tan fuerte. Comía lo que sí me gustaba. O sea, si no podía comer otra cosa, pues, pedía otro salmón. Para no hacerles el cuento largo, yo llegué a la consulta con, ¿cuántos kilos? Llegué ya con 97 kilos y en un mes le bajé a 90 kilos. Entonces, me felicitaron y demás. Y me puse, me apliqué mucho más en el box, me puse a correr. Nos salimos a correr juntos. Muchas veces aquí en un circuito cerquita de la casa nos alimentamos ahí. Yo vi resultados o estoy viendo resultados porque creo que también, no sé si te pasa, es un sube y baja. O sea, hay mucha gente que está con la nutrióloga y de repente va muy bien y de repente se da una caída. Y creo que así es. Así es la vida, ¿no? O sea, de repente vas muy bien y te cansas o sugen viajes y salen eventos. Lo importante no es si dejaste ya de seguir tu régimen. O sea, hablo de ya cuando tienes tres meses. O sea, el primer mes es desintoxicación y es importante seguirlo. Pero después si lo dejas, aguas. Lo puedes retomar. O sea, al día siguiente te tienes que levantar. Ya te caíste, ya le entraste lo que no tenías. Ya levantas y lo vuelves a hacer. Y también lo decía el otro día un amigo, te vas educando. O sea, tampoco te tienes que matar. Obviamente al principio, como dices, es una desintoxicación, pero después te estabilizas. Y sabes que puedes tener alguna cosita para comer. Por ejemplo, después de ese mes me dio un día libre la nutrióloga. Dijo, bueno, tú tienes una comida libre, tú tienes un día libre para comer lo que se les antoje. Y ya después como que otra vez aplican. Y me pasó que quemé muchísimo. Entonces estaba en el box, estaba corriendo y empecé a quemarme también el músculo. Y entonces llegamos que a partir del segundo o tercer mes empecé a ser mucho más consciente de cómo hacer músculo. Tenía que levantar peso. Me mandaron a hacer mucho peso, pocas repeticiones. Y ahí ya empecé a agarrar algo otra vez. Formita. En esa etapa estamos, ¿no? De aumentar como... Todavía nos faltan algunos kilos de grasa, pero ahora estamos como en la parte de subir también el músculo, ¿no? Tiene un aparato ahí que te mide todo, ¿no? Tiene estas básculas que pueden checar precisamente la grasa, el músculo, todo. Como se los dije al principio, yo bajé de peso por un tema de prevención. Todo eso que le leímos es una proyección de que si sigues en ese ritmo, pues todo eso me puede pasar. Obviamente, todo es un acumulado. Entonces lo que estoy haciendo, como muchas cosas, es corregir los errores hoy para no estar pagando la factura en 10 años, ¿no? Gracias a Dios en mi chamba, lo que yo he hecho, lo poco, mucho talento que tengo, no está basado en el físico, ¿no? O sea, soy muy guapo, pero no es por eso que me hablan ni por eso que la gente me ve. Sino por todo el trabajo que hago. Entonces no es como que yo necesite estar súper sabroso y verme así increíble. Porque, bueno, hay muchas personas que sí basan como más su rollo en la parte física y se dedican a cultivar el cuerpo, que también es muy válido. Pero yo no le daba tanta importancia en ese sentido. Lo que quiero decirles es que nunca fue como un trauma para mí que me dijeran que, ay, güey, que estás gordito, etcétera, etcétera. Pues, bueno, pues sí, ¿no? Tenía unos kilos de más, pero pues era muy feliz y de mis pocos vicios en la vida era la comida o es la comida. Y entonces me daba muchos permisos. Ahora ya siendo como más consciente, dije, bueno, lo voy a hacer. Lo que quiero decirles es que no por, o sea, si ustedes quieren bajar de peso, háganlo por su salud, háganlo por ustedes mismos. Porque no significa que si tú ves a alguien, así como hemos platicado muchas veces, ¿no? Si un chavito está gordito, no significa que esté sano. Significa que traga tortillas y frijoles todo el día y dulces y chocolates, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Si tú ves a una persona muy flaca, no significa que esté sana. Revísense. Es una invitación que les hacemos para que se revisen en el momento de vida en el que estén. No importa si eres niño, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Que a los niños no se les cuida tanto porque dicen, ah, pues es un niño. Es que un niño que ahí es como, creo que es la fase más importante porque es donde vas a tener los hábitos del resto de tu vida. Entonces, justo si nos hubieran enseñado que teníamos que tener colaciones y que las colaciones pudieran ser comida rica y saludable, no hubiéramos recurrido a las colaciones de irnos a la tiendita a comprarnos comida chatarra porque son hábitos. Y sí creo que es súper importante la primera etapa de vida de los niños, este tema de la alimentación. Pues revísense muchachos y sobre todo, pues no más, pues vayan teniendo esa cultura del cuidarse. Dana con los enanos, con mis hijos, ha tenido una especial atención en ese rollo de la alimentación. Es un gusto que estés aquí conmigo. Gracias. Yo estoy muy contenta porque yo no sé si te vaya a balconear. En el cajón del escritorio de Alex antes estaba lleno de comida chatarra. O sea, de verdad, como que se le antojaba algo y sacaba su botanita. Ahora Alex ha cambiado como estos gustos y ahora tiene sus barritas de energía, te gustan los cacahuates, los pistaches, nueces. Entonces Alex cambió la comida chatarra por comida saludable, pero sí comiendo rico. Y se da su permiso cuando se lo tiene que dar y lo disfruta y al siguiente día otra vez. Todo cuesta trabajo, o sea, obviamente siempre ponemos pretextos. Ah, es que no tengo horario de comida, es que viajo mucho. En donde quiera hay la comida que necesitas. Yo sí quiero decirlo, te admiro cañón. Estábamos de vacaciones, vacaciones familiares y el hombre se levantaba al gimnasio. O sea, no importaba que se hubiera dormido súper tarde con los niños, bla, bla, bla. Se despertaba súper temprano a hacer ejercicio. Está cañón cuando alguien tiene hábitos que no son saludables y cambiarlos tan rápido. Y aparte todos los días hacerlo mejor y aplicarse en ejercicio, aplicarse en dieta. No importa que estés de viaje familiar o de viaje de trabajo. Si Alex lo pudo hacer y tú lo quieres hacer, seguro lo vas a lograr. Yo te juro que decía, Alex va a botar la dieta. O sea, lo va a hacer un mes, pero de algo le va a servir. Dije, ya con un mes que la haga, ya es suficiente. Pero yo creía que le iba a botar y que no le ibas a seguir haciendo. O sea, que iba a ser como medio tedioso, medio complicado, que lo ibas a botar y que no lo ibas a hacer. Y estoy de verdad muy sorprendida. Te admiro cañón. Te felicito muchísimo. Esa disciplina, esa entrega y ese respeto que te estás dando a ti mismo, a tu cuerpo y demás. Es súper admirable. Te felicito muchísimo. Te amo. Te amo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por escucharnos. Suscríbanse a las redes de Dana. Espero que les haya gustado este bonito anecdotario. Y ya sabes que siempre tomamos en cuenta todo lo que comentas, todo lo que pides. Aquí estamos a la orden. Yo soy Alex Montiel. Yo soy Dana Martínez. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye.